Buscar la llave que perdí en París, aquí en Miami. Pero ¿y por qué no la busco en París? Porque me cuesta ir, volar, gastar dinero, hotel para buscar la llave. Mejor la busco aquí. Puedo perder un día, dos días, un año buscando la llave que perdí en París. Esa misma llave que perdí en París jamás la voy a encontrar. Porque la perdí allá y la estoy buscando acá. Es el síndrome de la locura buscar eso que perdí, buscarlo aquí. Así mismo es hacer protestas y quemar carros, llantas, gomas o trancar calles para hacer la libertad de un país, haciéndolo de aquel que te dio la oportunidad de estar. No me importa si eres venezolano o cubano, no me importa si eres nicaragüense, si a ti te dieron la oportunidad de vivir en Chile y te vieron las puertas para que estés en Chile o en Ecuador o en Estados Unidos, ¿qué vas a estar cerrando calles, quemando llantas para liberar a Venezuela o liberar a Cuba? ¿Qué estupidez es esta? Si tú quieres luchar por Venezuela o por Cuba, móntate en tu avión y allá lucha. No vas a luchar aquí, no vas a buscar aquello que perdiste, lo vas a buscar aquí si lo perdiste en París. Nunca vas a ganar la pelea de liberar a Venezuela o a liberar a Cuba luchando acá. ¿Qué tengo culpa yo de ver tu país? ¿O qué culpa tienes tú de ver el mío allá que está en problemas y yo hacer un desastre acá? ¿Tengo que estar loco? ¿Deberían de meter preso a toda esa gente? No, pero es que estoy buscando la llave que la perdí en París. ¿Y qué estás haciendo buscándola acá? Bueno, es que tengo que buscarla, pero no se busca aquí. Olvídate de la llave o móntate en tu avión y vete a buscar tu llave allá. Si necesitas luchar por tu país, lucha ya. No vengas a joder aquí a los demás. ¿Qué tiene culpa los gringos? Darte la oportunidad, deberían de quitarte la residencia y mandarte pa'l carajo, brother. Discúlpame, pero es la verdad. Eres ciudadano, deberían de revocártela. No me importa si eres venezolano o carabénse. No vas a hacer ruido ni nada en Nicaragua. Lo único que puedes hacer es apoyar, pero no quemar llantas o quemar carros. ¿Qué estupidez es esta? Anda y lucha ya. Allá están existiendo. ¿No aquí? ¿Vas a eliminar a Maduro quemando la llanta en Miami? ¿Trancando calles en Miami? ¿Qué clase de locura es esta, chicos?